chicas nos encontramos en juan cuaman sin número 2 esquina con anillas y subvalación y miren esto es lo que van a encontrar aquí la verdad es que las piezas que ven aquí están súper bonitas de colocó se nota la calidad de las piezas y creo que valen mucho mucho la pena aquí van a encontrar estas baterías tan sólo hay a una batería súper bonita y la mayoría de los productos traen cerámica este para que no se te pegue los alimentos entonces espero nos sigan acompañando pues para ver el vídeo completo y nos vemos hola chicas muy buenas tardes nos encontramos en otro vídeo este va a ser igual en juan cuaman sin aquí van a vender baterías preciosas está juan cuaman sin número 2 venden aluminio baterías electrodomésticas etcétera bastantes cosas miren lo van a identificar porque está el edificio muy bonito y ahí está esta es la esquina de este anillas y convalación bueno y ahí dicen plásticos y todos y miren lo van a identificar por esto y entonces vamos a entrar y les digo que está en juan cuaman sin número 2 aquí están su número de whatsapp se los vamos a anechar para cualquier cosa que llamen ustedes lo puedan ver tan sólo desde aquí vamos a ver algunas ofertas están estos miren trae 5 y tiene un costo de 140 y no hay en diferentes este tonos están estas que son unas cacerolitas que trae tres una medianita otra chiquita otra más chiquita y sus tapaderas son de cristal y vale 280 esta otra que es un poco más chiquita y vale 200 pesos y por último está esta que trae que ya son grandes y trae 5 y vale 450 pesos también de aquel lado miren encontramos estas es un juego de 23 este piezas y vale a 1680 también está en oferta porque anteriormente estaba en 1800 y miren la verdad se ven muy muy bonitas y estas son de acero inoxidable chicas encontramos aquí también planchas les digo que van a ver electrodomésticos de todo y miren desde 400 750 530 está muy buena 750 esto se ve muy bonita en 430 500 de la marca tefal oster que ya es más grande 750 400 690 esta es una batería digamos de 1600 y miren la verdad es que están aquí si vamos a ver como que calidad en en todas estas cacerolas miren tan sólo esto 1900 y trae toda la de esa la de esa roja está preciosa miren tan sólo su tapadera no la quiero agarrar como tal porque y miren trae como un tipo comal con este agarradera está muy bonita trae una dos tres cuatro cinco seis piezas más aparte las tapaderas de cada uno y vale 1900 y ya por mayoreo cuántas piezas son mayoreo tres diferente pueden ser tres piezas diferentes ya les saldría en 1850 les baja 50 pesos siento que está muy bien estos toppers están en 140 son como los que vimos allá afuera miren aquí van a encontrar freidoras este sartén eléctrico están súper preciosos y miren de mil 50 y van bajando 40 pesos 50 pesos dependiendo cómo se lleven es en 780 están las este fridoras de aire esta grande vale 1700 1600 una más chica en 1300 y creo que la más chiquita 1150 también van a encontrar por ejemplo las joyas express en 1350 850 de 7 litros está muy bien es de acero inoxidable la marca tefal también está muy buena 8 litros en 1100 esto se ve súper padrísimo y eso ya tiene otro botón de seguridad ajá y miren ya no es así como una pieza ya trae como dos agarraderas y vale mil 750 está súper bien miren acá encontramos la roja y en azul que se ve preciosa miren tan solo esta se ve hermosa parece las que anuncian en la televisión no lo es chicas pero parece y miren vale 2100 está muy bonita hasta el color el color está pesado o sea no es así como que la garra ni no está pesado el color está muy bonito este color y es igual verde pero como más bajito todavía y está muy muy bonita tan solo estos sartenes están bueno que les digo tan solo de lo grueso como se ven estos qué precio tienen los sartenes los tres mil cien los mil tres lo que a los tres perdón mil cien los tres perdón está muy viendo la verdad están muy preciosos esos dicen titanio y es el de 20 centímetros 24 28 centímetros a mí se me hizo muy muy bien están estos que también están muy bonitos y vale 840 también es el color pastel a color pastel y todos son diferentes para que no sea así tal vez si no te gusta como igual este está muy bonito también chicas y miren aparte de que pesan están muy 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 bonitos miren y tiene un costo de 900 pesos también el sartén grande está grande este también vale 850 y les digo que va bajando por mayoreo esta otra batería hermosa y esta marca que trae el como la crucecita dicen que sale muy buena y miren esta vale 2550 y de verdad hay unas que son más sencillas que luego te las dejan en abono pero se elevan demasiado y son más sencillas es esta en 1700 días y también está muy buena trae tan solo una muy grande la grande otra grandecita medianita chiquitas y otra un poco más chica no está tan chiquita esa también está muy bonita miren igual traen sus utensilios y vale 2550 está la negra con con verde menta está preciosa y igual mismo precio esa también está muy bonita chicas miren el sartén ya es más hondo y trae para que es tipo parrilla cuando haces una parrilla y 2750 yo no tengo de estas como tal pero no se me hacen caros los precios chicas se me hacen como que muy muy bien miren es azul vale 1650 este color uva está precioso y trae 1 2 3 traen las 5 y están muy bonitas y valen 1710 la plata se ve también muy bonita y todos tienen como un utensilio o dos miren también aquí encontramos otros sartenes súper bonitos en 900 850 a los 3 este dorado está precioso miren y está súper pesado ya esto ya es otra cosa chicas ya no es así como muy ligero y este vale 900 pesos está otra menta que trae sartén el sartén también trae tapadera y se ve muy bonita y vale mil 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 novecientos ochenta y lo hay en rojo que está muy bonito en color menta la de allá es un color uva muy hermoso y vale mil seiscientos setenta arriba si ya nada más quieres algo más menos piezas digamos vale mil doscientos setenta hay batidoras en novecientos noventa pero esta grande verdad y ahí de mil cincuenta de ochocientos veinte esta es de black and decker algo así y mire esta grande la la roja eh y se ve súper bonita hacia arriba y creo que hasta trae dos eh dos este refractarias porque trae un transparente y un rojo trae un transparente y la verdad está muy bonita si no creen que están chiquitas de verdad se los aseguro que no y arriba hay extractores no ajá si extractores para un ciguito verde en las mañanas chicas si que dicen que es muy bueno miren estas baterías setecientos veinte vaquilla vaquilla este que precio tiene no pero nada más trae estos tres ah miren trae doce piezas esta el de Mimi y Miki este miren de la guerra de las galaxias aquí esta Mimi setecientos veinte y nos dice la chica que trae doce piezas osea cuatro de cada uno y esta super bien porque de verdad se ven de calidad no crean que uno quiere echarle caché pero no se ven de calidad esta otro extractor de jugos en dos mil ochocientos este es el grande para hacer los esquimos en dos mil doscientos cincuenta otra batidora en mil ciento ochenta esta esta muy bonita chicas vale mil cincuenta y es igual a la blanca mira esos sartenes este tiene tapa de silicón chicas y miren son tres y vale mil quinientos treinta pero de verdad trae esta tapa es de silicón están de verdad muy bonitas eh no crean que uno nada más le quiere echar ahí esta es una parrilla de inducción algo así si la de como de cristal no? y vale ajá y vale mil pesos si esta muy bien acá es como un molinito así de pero ya más profesional y vale dos mil ciento veinte porque esta grande también encontramos un ventilador en ochocientos pesos se me hace super bien miren esta lajilla también de Snoopy ay si esta muy bonita ese vale cuatrocientos chicas porque este es como melamina no es el material pero es como melamina y estos no este es cerámica y luego luego se ve muy bien eh esa uva vale mil ochocientos cuarenta pero aparte trae esto una como freidora y una para vaporizar este también está muy bonito vale novecientos pesos verde olivo de verdad vale muy bien la pena les digo que luego te dejan así en pagos y los precios son exagerados y no son estas baterías eh son como que otras miren una cafetera entre cincuenta este es el mil doscientos cincuenta y les digo que la esta dice arroceras vamos a dar la vuelta porque acá también hay productos muy creo yo interesantes y nos bajamos para allá miren tan solo esta trae una dos tres cuatro cinco seis son las once si es toda la torre miren este de verdad está super grande y vale mil seiscientos ochenta chicas y trae once y la chiquita no es tan chiquita no es tan chiquita y la grande piensa imaginarán me imagino que la grande hasta es vaporera porque con la regular legos son así encontramos esta que está super bonita miren mil cien esta es de peltre novecientos pesos y trae uno dos tres cuatro cinco seis novecientos yo cuando inicié en el matrimonio jajaja ah carajo tenía de las chiquitas como que eres o más de años princesa pero tenía de eso porque mi sobra me había dado cuando la gente se casaba jajaja bueno mi sobra me dio y yo tenía esas ollitas pero no todas nada más te las regaló de por darte a su hijo andale para que cocinara si para que cocinara me pusiera al tiro jajaja esta mil pesos chicas esta mil pesos también está muy bonito esto ya trae así como el sarténcito esta igual mil pesos y yo pero trae su ollita yo también me acuerdo de esta ollita como luego que la tolito o algo así no yo pero este no yo no porque yo no la tenía esta también está muy bonita chicas y miren sus tapaderas están preciosas y estas tienen un costo de mil doscientos trae siete más aparte sus tapaderas esta también está muy bonita y vale mil doscientos cincuenta pero miren y miren no sé no estos yo creo que son aparte yo creo que sí estas vienen aparte ¿no? ¿qué precio tiene? ¿cuántos? para esa parte ¿están cuándo? esta quince quince pesos muy bien miren esta esta tres que vale mil trescientos también está muy bien porque esta no es tan chiquita chicas de verdad si pudieran verla el tamaño se dan cuenta que no es tan chiquita miren está el juego de peltra igual uno dos tres cuatro cinco con sus tapaderas y vale mil doscientos cincuenta hacia abajo encontramos varias baterías también muy padres miren y es de la creo que marca Lumer o algo así y vale mil setecientos cincuenta les digo pero están muy muy bonitas siento que si vale la pena tener una batería de estas esta vale mil trescientos cincuenta y trae una dos tres cuatro cinco seis y todas traen su tapadera de cristal y están muy bonitas incluso la tapadera viene como azulada esas tapaderas me gustan mucho como los manditos que me recomiendan y miren esa también vale mil cuatrocientos cincuenta esta si quieren nada más digamos la la ollita vale doscientos sesenta cada una pero trae su tapadera está muy bien miren esto son de ochenta y ocho litros esa vale si es de ochenta y ocho litros miren esa es de ochenta y ocho litros es de acero inoxidable y vale mil quinientos esta batería también está hermosa para muchos tamaños eso andale o un mega ponche o un mega o bueno los que se dedican a vender cosas que la gallina todo eso mil quinientos mil setecientos esta esta hermosa de verdad se los juro esto ya es otro viene con ese vendrá con ese chica viene con esto es que esa es como para igual es un como tipo no se tu parece hasta madera por decirlo así pero no es madera chica pero miren esto esta grande esta caceruna es la cancha a ver y trae catorce y trae una tapa así el mango es el que se ve precioso y lo hay en negro y lo hay en este rojo pero que creen que la negra vale trae dieciocho piezas y vale cinco mil doscientos y esta vale tres mil novecientos cincuenta trae cuatro piezas menos uy es tan hermosa chicas insisto si no para nosotros si estaría de repente invertir lo que sea un poco para nuestra cocina si te gusta cocinar si no no lo inviertes hola mil doscientos cincuenta y miren trae la tapa de silicón y súper resistente mil doscientos vamos con tres y miren también lo hay en menta encontramos esta que también se ve muy bonita y mil ochocientos cincuenta eso es igual es una esta grande y vale mil seiscientos cincuenta esa también está todavía creo que más grande que aquella y vale dos mil trescientos esta es la misma esta trae este que es como una arrocera también está grande esta y esta y tiene un costo de mil doscientos cincuenta estos sartenes tipo así como peltre vale a ochocientos cincuenta esta vale mil cien pero nada más trae los dos sartenes y este es igual como las de allá más o menos pero está de verdad muy preciosa esta también está muy bonita y vale ochocientos cincuenta y trae la grande la otra grandecita medianita y la chica y la hay en rojo y en plata pero se ve más bonita la roja y vale ochocientos cincuenta está este en mil trescientos ochenta chicas pero de verdad esto está muy grueso esta mil cien está preciosa estos especieros están muy bonitos mira la verdad y vale cuatro no cuatro ochenta y este que es más chico cuatro cincuenta ¿qué quieres? esta vajilla está hermosa yo tengo esos platos estos negros son muy bonitas y trae veinte piezas chicas veinte piezas y cuesta quinientos cincuenta a mi se me hace muy bonita esto está también muy hermosa y esto ya está grande chicas muy grande muy grande y vale mil seiscientos treinta y trae las tres esta es un poco más chica y vale mil doscientos cincuenta es de veinticuatro veintiocho y treinta centímetros estas valen setecientos y miren y recuerden que mayoría son de las piezas si va bajando si les bajan digamos algo considerable pueden ser treinta cuarenta cincuenta dependiendo yo creo que el diseño también estas en siete treinta estas en cuatrocientos y también están muy bonitas con su tapadera el extractor de jugos en cuatrocientos y la verdad es que se ve muy muy resistente miren estas en ocho cincuenta estas más o menos cuantas trae para seis personas para seis personas miren seis personas entonces trae seis de estos seis de estos seis soferos este está súper bien y no sé si es santanita y la verdad siento que para seis personas vale bastante la pena a ver son uno dos tres cuatro cinco trae treinta piezas y vale ocho cincuenta y santanita pues está muy muy bien estos están preciosos chicas valen quinientos pesos pero miren qué cosa tan bonita la verdad valen muy muy bien la pena y hay rosa hay este negra moradita moradita los de acá valen doscientos cincuenta un poquito más y esos cuchillos están preciosos de hecho Ceci los dio más caros y creo que más baja calidad bueno eran con chinitos o sea no porque sea todo de baja calidad pero sí y aquí no aquí la verdad están muy miren 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 esta preciosos está la verdad hermosas y valen 570 570 trae el pelador las tijeras ahora sí nada que ver con a pesar de que los que sacamos están muy bonitos no tiene nada que ver con estos chicos si quieren me los pueden regalar chicas ahora el día de las madres esperamos regalos esperamos regalos miren estos 620 está muy bonito miren trae una cajonera trae otro abajo aquí es para el garrafón y vale 620 no se me hace tan caro porque si está alto y te hace lucir bien tu espacio hay tataras de 350 y 280 y 280 pocillitos de 100 pesos este está súper bonito y vale 600 pesos pero también es otra cosa aquí van a encontrar diferentes tipos de licuadoras miren de 1470 de 2000 2800 pero luego se ve como que ya es otra otra cosita vale 1430 también está grande acá 1650 son tres también vamos a encontrar platos miren 690 y la verdad es que están bien pesaditos bien valen la pena este también 6 105 también están gruesos estas baterías se ven preciosas también chicas traen el vidrio azulito y vale 1250 1 2 3 4 5 6 piezas más aparte sus tapaderas la uva está muy bonita y vale 1700 también 6 con sus tapaderas esta 1480 es algo parecido pero creo que ha de cambiar como que la marca no mira tan solo este es como un tipo pocillito y el otro es como una casuelita y miren esta la forma de y es de la marca Hasper esto vale muy bien la pena 1480 1580 pero ya son más grandes ajá van como a grandeza poniéndose más grandes creciendo 1650 pero sí o sea como que tienen algo de diferente entre una y otra ajá si porque tan solo mira esta tiene miren este como tiene como su diferente su agarre ajá tiene como diferentes aunque parezcan casi la misma 1530 esta es una plata plata y su de transparente vale 1650 1450 1350 de verdad me siento así ahorita como niño en juguetería porque esto vale muy miren este ya trae la tetera y vale 2300 pero esto les aseguro que ya es tamaño familiar o sea ya bien 1580 1450 1350 1650 ya es o sea van cambiando les digo esta 1350 trae las tres esta esta todavía super grande y vale 1870 no se me hace cara porque ya es grande esta es un poquito más chica que esta y vale 1350 1350 esta esta una tetera pero hermosa miren esta pesada y vale 1700 acá hay unos platos de la marca santanita en 6 por 270 hacia acá arriba miren van a encontrar por ejemplo todas esas cacerolas ollas vaporeras de 21 litros de 54 litros de 11 desde la más chiquita a la más gigante de 5 litros hasta 54 litros las arroceras arroceras en $2,000 pesos yo las 3 $1,700 así de 40 $37 y $34 de $1,700 miren esas están para hacer ahora la la fiesta los que se dedican a cocinar bueno a vender comida $1,250 $1,450 la super grande de 20 kilos ay perdón no ajá 20 kilos no 20 litros 20 kilos y de hecho esta si trae como que 4 agarraderas chicas para que se pueda ahora si cargar porque ya una ahora si una dimensión de ese tamaño ya hay mucho y muchos carritos así como de aluminio de 160 pocillitos no ajá pocillos de verdad es un amor muy buena tinta aquí miren que son unas tazas súper bonitas de verdad súper bonitas y son 6% 95 o sea no hace mucho la tinta acá hay una tinta que son como los de menos allá de 900 de 850 de 900 y aparte también trae sus utensilios si no son capi los que vamos allá este vale 210 no pero este si nada más de cerca uno no tengo idea estos que precio tiene 210 pero es cada uno verdad si es 210 si miren este es por pieza y bueno está muy bonito bueno bueno si porque está muy económico y este 120 es de la marca cinta ya vamos para allá ahorita nos vamos a dar el agua ah mira esos ya los vimos verdad si los platos miren aquí van a tener para el agua estos que precio tienen ese le sale 700 700 puedes poner el garrafón y a la vez ocupar esto para otra cosa esto si trae para dos este que precio tiene ese 350 350 bueno ahí me gustó miren a estas ollas creo que las vimos allá no creo que no este es otro son otros modelos de hecho son este modelo nuevo que me acuerdo de llegar ah muy bien gracias 1250 son sartenes todos traen su tapadera están preciosos este 1050 de verdad de verdad valen bueno este es este cerámica el material que trae el antiaverente de hecho la mayoría traen como que la cerámica no miren esta esta super bonita y vale 1350 quería ver porque hay unos que vienen como que de cuanto es adentro bueno este no pero pesan o sea no crean que están super ligeros no están pesaditos y trae 10 piezas chicas ya contando las tapaderas también está muy hermosa y vale 1650 2000 pesos pero miren 1, 2, 3, 4, 5 2200 2200 perdón la de allá también 1700 y les digo están muy grandes esta está muy bonita porque los mangos también la hacen ver muy distinta aunque sea la más así plateadita y vale 2200 esta vale 720 pero esta si nada más es una y es de 30 centímetros esta es esta 620 pero creo que nada más es esta 720 miren 950 estas son cacerolas 1430 1, 2, 3 1150 1350 pero valen la pena mira eso también 2600 2600 1, 2, 3, 4, 5 si valen la pena les digo hacer un pequeño esfuerzo para tener con nuestras baterías a la que le guste cocinar 1500 o un buen regalo para una boda está excelente mañana mismo sería lucirse mañana mismo este oye si has visto las bodas de Oaxaca ah pues ahí para que veas miren también está muy bonito y vale 750 ahí las ajuarean de todo ay de todo creo que hasta un refri les mandan si vamos a casar en Oaxaca luego van cargando el ropero yo digo ay no nosotros tuvimos que empezar 900 este que es es un sartén sartén pero se ve precioso es un sartén pero trae dos ajá pero miren no se alcanzan a ver aquí ese es uno un poquito más chico pero hondo son tres son tres y este más plano este comal está aparte de que pesa está precioso y vale 590 este también está súper bonito y vale 620 aquí no se así imprevista se ve que las cosas no se te van a hacer así como que feas luego luego como que si este vale 600 de la marca Tefal este 950 los vasos que precio tienen 75 el estuche con 6 vasos la mayoría la tenemos en 70 le queda ya de los 3 estuches le va quedando en 210 ah de 3 estuches ah miren y hay varios esta que viene por ejemplo el juego de hoy express y esto va haciendo hasta que le incluye lo que se los artén los utensilios y a ver miren y vale 880 miren si nada más es esposito y ustedes pueden iniciar con eso uy perdón 80 si porque yo inicié con poquitas este cositas cositas pero pues hay poco a poco miren 75 son de vidrio ah pensé que eran de brasil no estos también son como si no se valen la pena este vaso vale 11 pesos chicas pero de verdad está súper grueso súper súper grueso y si no me equivoco es de la santanita creo que si pero se parecen a los de la santanita igual no creo porque santanita es más caro 260 hay muchas cosas miren esta está en 400 pero de verdad esto pesa 400 300 princesa no lo vayas a tirar son de alum ay que te me va para allá aluminio 300 350 300 350 esta es como la zona de las ofertitas yo creo porque miren está una bebecita y vale 150 ay pero está bien está entre 50 250 y puedes ir armando a lo mejor con esas dos tú piden a lo mejor algún detalle esas son de aluminio en 200 pesos miren está súper bien a lo mejor le falta la tapa pero pues le puedes poner la tapita de otra pues sí lo de mal esas mesitas de niño que precio tienen 390 la medida es de 120 de largo por 60 de ancho miren 120 o sea si está grandecito está súper bien también la chica que es de 60 por 40 y esa en cuánto 260 260 la de 20 por 40 no no este 60 por 40 si este se me va perdón afuera hay unas también yo creo que no hay este ay este burrito ¿qué pasa? 500 500 miren oh sí y puedes abajo poner todavía otras cosas y a lo mejor no te ocupa tanto espacio si miren porque ya está hasta la ropita yo creo ahí si a ver vamos hacia afuera para que vean de verdad me encantó esta tienda chicas no sé a ustedes pero a mí sí me gustó si y es que tiene que ver la tienda bueno acá son las son las más o menos que vimos allá 650 800 y qué si son las que vimos allá adentro y pues miren vamos a hacerles como un tipo paneo de lo que van a encontrar aquí los colores el material entonces se ve muy diferente se ve muy diferente chicas insisto si pudieran verlos se darían cuenta que no no estamos hablando mentiras ay estas ni las vimos y miren está muy bonita y hay en uva rosita y menta están preciosas y bueno les voy a poner la este la nota más fija y miren hacen envíos igual a lo mejor acordando con ellos pueden llegar a uno acuerdo y a lo mejor se los hacen por menos cantidad y les digo que está en Juan Juan Manzi número 2 esquina con anillo de circunvalaciones igual como si miran a Mar y Rubí porque de hecho están casi no al lado pero están a unos cuantos locales y pues les digo que van a vender Vasconia Jamilvac algo así RCA Turmis Oster Tefal de varios e insisto me gustó mucho la la este pues la tienda vende básicamente de todo tan solo estas vajillas valen 7.20 pero traen este ¿cuántas dijo? 20 piezas o 12 12 12 creo piezas también está muy bien que trae pues 4 de cada uno 4 de cada uno toda nuestra parte ¿qué horario tiene chicas? y pues miren sus horarios son de lunes a sábado de 8 y media a 6 de la tarde y los domingos de 9 a 4 de la tarde todo de nuestra parte es todo chicas espero ojalá les sirva insisto y pues de nuestra parte es todo que Dios las bendiga nos vemos en un próximo video muchas gracias gracias